He creído, olvidado el pasado y aún he encontrado en tus ojos amor Ese fue lo que hoy vive en mi alma y no logra apagarse He creído, olvidado el pasado y aún he encontrado en tus ojos amor Ese fue lo que hoy vive en mi alma y no logra apagarse He creído, olvidado el pasado y aún he encontrado en tus ojos amor Y ahora si no hay encontrado en tus ojos amor He creído, olvidado el pasado y aún he encontrado en tus ojos amor Y ahora si no hay encontrado en tus ojos amor Y hoy dejes lo que ha pasado, porque te has robado a mi corazón Y que dejaste beber el veneno de este ronco amor Y hoy dejes lo que ha pasado, porque te has robado a mi corazón Y que dejaste beber el veneno de este ronco amor Y que dejaste beber el veneno de este ronco amor He creído, olvidado el pasado y aún he encontrado en tus ojos amor Ese fue lo que hoy vive en mi alma y no logra apagarse He creído, olvidado el pasado y aún he encontrado en tus ojos amor Ese fue lo que hoy vive en mi alma y no logra apagarse Y que dejaste beber el veneno de este ronco amor Y que dejaste beber el veneno de este ronco amor Y que dejaste beber el veneno de este ronco amor Dime que es lo que ha pasado, porque te has robado a mi corazón Y que dejaste beber el veneno de este ronco amor Y que dejaste beber el veneno de este ronco amor Y que dejaste beber el veneno de este ronco amor ¡Gracias!